Muy, muy positiva, como siempre, muy concurrida con muchos grupos. Teníamos todo miércoles por la tarde y viernes por la mañana. Había los miércoles cuatro grupos y los viernes uno, así que cinco grupos en total, completamente colmados de niños y niñas, así que es más que positivo, como siempre, como todos los años, este programa que, bueno, impulsa CableNet, en conjunto con la biblioteca y el municipio, la verdad que siempre trae un balance muy positivo. Es un área y una habilidad que es muy importante adquirir en los tiempos en que vivimos y que además los chicos demuestran un interés completo por esto. En la ciudad no hay una propuesta parecida, entonces siempre, todos los años que se viene haciendo, tenemos esa respuesta justamente por eso, porque es algo que tiene demanda, tiene demanda. Los niños y las niñas quieren aprender, necesitan aprender esto, así que, bueno, nosotros desde la biblioteca, como siempre decimos, más allá de que nuestro principal objetivo es la lectura, los libros, la promoción de la lectura, esto es educación y la educación en todos sus aspectos es importante también para nosotros, así que por eso enmarca en la institución. Bueno, se inician en la programación mediante bloques, que sería como armar un rompecabezas, pero en la compu utilizando un programa especial y, bueno, el primer día, por ejemplo, se hace lo que es el armado de una compu, entonces ellos tocan por primera vez los elementos del interior, que es algo que por lo general no conocen. Y bueno, por lo general nos comentan que vienen porque les gustan las tecnologías, las mamás o la familia nos dicen que es lo único que les interesa, así que también nos apropiamos de ese interés y tratamos de utilizarlo para educar. Se trata de hacer actividades que a ellos les llamen la atención, porque, a ver, estamos trabajando con niños y pasa todo por el juego, así que aprovechamos ese interés para desarrollar distintas actividades. Este año llegamos hasta el tercer nivel, o sea que tuvimos primero, segundo y tercero. Lo vamos complejizando, vamos agregando contenidos que pueden llegar a resolver de acuerdo a su edad. Por supuesto, como todos los años, los chicos se van contentos y, bueno, eso por supuesto que a nosotras también nos es gratificante. Amparo, Leila. Estuvimos con la computadora haciendo, yo hice el short me mi nombre y lo personalicé. Hice que se muevan las letras, que salten y las pinté de color. Me encantó. ¿Y las señas que están? Muy buenas. ¿Y el año que viene? ¿Vas a seguir? Sí, sí. Yo también hice el movimiento de las letras. Hice todo de distintos colores que hacían todas las cosas diferentes. Y también hicimos, hoy hicimos que el marciano tuvo que prender las tres computadoras y después apagarlas. ¿Te gustó trabajar así con la compu? Sí, me gustó mucho. Saludos a mi mamá, a mi papá, a mi abuela y a mi tío. Saludos a mi mamá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá, a mi papá.